Vamos a seguir en estas recorridas que vino haciendo Papá Noel, porque ayer también estuvo en la localidad de Pueblo Andino. Allí estuvimos, vamos a compartir las imágenes y también la palabra, en este caso de la vicepresidenta comunal, quien estuvo en la caravana junto a Papá Noel. Estamos muy contentos repartiendo alegría en este año tan complicado. Vamos a encontrar un próspero año nuevo y una feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Sí, ha sido muy difícil, pero bueno, estas son las cosas lindas que traen un poco de alegría. Tratamos de hacerlo todos los años dentro de lo que se puede, pero tratar de llevar un presente, un regalo a todos los chicos del pueblo. ¿Los chicos están llevando golosinas? Sí, estamos llevándoles golosinas a todos. Contame qué recorrido hicieron hoy, están haciendo. Sí, sí, todavía falta un rato, pero salimos de la Plaza del Pueblo y vamos por todos los barrios hasta la Plaza de la Ribera. De la Ribera volvemos por los barrios de la otra mano de la colectora y ahí recorremos el pueblo completo hasta terminar en la celulosa. La idea era que no se acomontonen los chicos en un lugar físico, digamos. Y por eso también cuando subimos esta idea lo hicimos en el Facebook ya con el recorrido, cosa de que los chicos sepan los puntos para que, bueno, todos puedan tener su regalo y de alguna manera podamos cumplir con los protocolos vigentes. Andrea, por último, un mensaje para esta Navidad, para la gente. Bueno, creo que yo les deseo a todos mucha felicidad. Sé que hay gente que la ha pasado muy difícil, todas las hemos pasado difícil, pero hay gente que la ha pasado más o que por ahí ha perdido seres queridos. Pero bueno, creo que volver a conectarse con la familia es lo mejor que nos puede pasar para renovar energías. Así que que sean muy felices, que estén juntos, que nos cuidemos, que no dejemos de cuidarnos, pero felicidad para todos. Gracias. 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 Gracias.